Música Les voy a presentar parte de nuestro trabajo Y el trabajo se trata sobre el farolero El farolero chichu cuando todo el día no había luz eléctrica Era el encargado de mantener limpios y en buen estado los faroles Y el Era el encargado también de prenderlos y apagarlos Reparar las llamas Y también ver que todo esté funcionando y se distribuían por calles Ahora mi compañera José Valdez va a seguir hablando sobre el tema Complementaban su labor de faroleros Vigilando toda la noche desde que se encendían los faroles hasta el amanecer Sus tareas complementarias eran Estarse gritando la hora uno a otro desde las 11 de la noche Y no estar dependiendo de un pito El cual usaban para cuando alguien necesitaba ayuda También estar deteniendo criminales y llevarlos al cartel o a la cárcel más cercana Alertar a los vecinos de incendios Y pero quedarse en su posición Ya que no podían moverse mucho Porque necesitaban estar pendientes de si alguien más necesitaba ayuda Para una partera, un cirujano, etcétera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!